Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Karina Sarzalejo y así comenzamos. Estos son los titulares más destacados del día de hoy. Gobierno de Panamá adeuda más de 11 millones de dólares a productores arroceros. Importante caída de las cotizaciones de huevos en Brasil a principios del 2015. Estimaciones revelan que la producción nacional de cacao en Perú avanzaría un 7% este año. En México impulsarán programas para el sector pecuario. La ampliación de estas y otras notas informativas a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos. El secretario general de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí denunció que el gobierno panameño mantiene una deuda de aproximadamente 11.5 millones de dólares con los productores de grano de dicha región. Ese monto es fruto del acuerdo al que llegaron los productores con el Instituto de Mercadeo Agropecuario cuando se dio inicio a la regulación de precios, un sistema en el cual está incluido el arroz. El acuerdo establecía el pago de 25 dólares por quintal, de los cuales los molineros pagarían 17 dólares y el resto correspondería al gobierno central. El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá inició el pago de esta deuda. Sin embargo, ya se han vencido los plazos que puso el gobierno y más del 80% de los productores de esa provincia aún no han podido cobrar ese dinero, lo que afectaría la producción del grano. En el mismo tema, el gobierno de Costa Rica abrió una consulta pública sobre un decreto que pretende bajar el precio del arroz al consumidor en un 4%. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio publicó la consulta, la cual estará abierta por más de 10 días y se enmarca dentro de la Ley General de la Administración Pública. Según la información suministrada por el Ministerio, dicha propuesta establece un nuevo precio de referencia de compra del industrial al productor nacional de arroz. Asimismo, se pretende disminuir en un 4%. Es importante acotar que el arroz es uno de los pocos productos en Costa Rica cuyo precio es fijado por el gobierno, el cual hace poco estableció un arancel del 62% a las importaciones de arroz pilado. Estudios revelan que en Costa Rica se consume anualmente unas 270.000 toneladas de arroz, de las cuales el 60% son producidas localmente y el 40% restante se importa. Según datos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada en Brasil, el huevo tipo extra blanco tuvo una caída en los primeros días del mes de enero de un 16%. Esta baja se vincula con el periodo de vacaciones decembrinas, además de las altas temperaturas, las cuales dificultan la producción. Cabe destacar que por ahora no hay informes de una caída en la calidad del huevo. De acuerdo con investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada, este escenario en términos de demanda requiere que los mayoristas tengan que reponer los inventarios a gran escala. Por otra parte, en Abastos, principal región productora de Brasil, la producción de huevos pequeños es alta, lo que en última instancia refuerza la presión sobre las cotizaciones de los productores de mayor tamaño. Las exportaciones de carne bovina uruguayas totalizaron 249.000 toneladas en el 2014, según un informe difundido por el Instituto Nacional de Carnes, volumen que representó un crecimiento del 10%. Las ventas externas representaron un ingreso de casi 1.500 millones de dólares. Esto significa la recuperación de la buena marcha registrada en el 2012. Del valor total exportado, el 26% tuvo como destino los países de la Unión Europea y el 22% México, Canadá y Estados Unidos. Le siguen en importancia otros países como China, con el 18.8% del total exportado por Uruguay. A su vez, las ventas de carne de Uruguay suponen el 80% del total del sector cárnico uruguayo. Es momento de hacer una pausa comercial y enseguida volvemos con más informaciones. ¡Gracias!